Nuestro recorrido por Cuba continúa, ahora en la ciudad de Trinidad. Trinidad es una de las primeras siete villas que los españoles fundaron en la isla en el año 1514. La ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, comprende un área de 1.200 kilómetros y está ubicada en el centro sur de Cuba, a orillas del Mar Cariño. La población heterogénea en su composición étnica logró un esplendor económico con la industrialización del azúcar. Pero ese esplendor no lo disfrutaban los negros esclavos traídos del África. En el segundo viaje de Cristóbal Colón comienzan a traer el esclavo a la española y más tarde lo traen a Cuba. Pero una vez que se va desarrollando la industria azucarera, en la misma relación que aumenta el número de ingenio, es así como aumenta el número de esclavos. Al llegar los españoles aquí y descubrir a esta tierra, se encontraron con los indios. Pero que los indios eran una raza un poco débil y fueron, por los maltratos que hubo, pues se fueron muriendo. Y fueron entonces a África y de allí, con engaños, con engaños trajeron a los negros africanos como esclavos. Los trajeron encadenados en vapores y así lo fueron situando en las diferentes villas que ellos habían fundado. Las condiciones geográficas han convertido a la región en agrícola y ganadera. Pero esa actividad, por la falta de recursos, es incipiente y rudimentaria. Se destaca, sin embargo, la reciente actividad turística a la que muchos trinitarios se han dedicado. La arquitectura colonial ha sobrevivido al paso del tiempo. No todos corren con la misma suerte. La gente más pobre vive en condiciones deplorables, en casas a las que la reconstrucción no llega. Estas casas no están ubicadas en la Plaza Mayor o cerca de los Palacios Coloniales, sino en los barrios marginales de Trinidad. La modernidad tampoco llega a los vehículos que circulan por las calles y carreteras de Trinidad. Los almendrones se los llama a estos autos que, aunque ya hace mucho tiempo cumplieron su vida útil, con algunos arreglos y componentes de varias marcas, sirven para el transporte de pasajeros. Además, la forma de viajar ha tenido que adecuarse a la falta de recursos económicos. La reconstrucción de las iglesias fortaleció la espiritualidad y el amor por los más desposeídos de la comunidad. Ese amor se manifiesta en las varias labores que se realizan en las parroquias católicas. En la Parroquia Mayor de la Santísima Trinidad, el padre Fray Cirilo González Santa María es el responsable de la labor pastoral. ¿Qué linda es Cuba? Yo, Cuba, no quiero definirla así metafísicamente ni políticamente, sino yo creo que ha entrado un poco por el corazón, lo siento así. Desde el punto de vista humano, pues mira, es un país que realmente tiene un nivel y tiene una superación. Yo vengo aquí como misionero, entonces, ¿qué es Cuba para mí? Pues es un campo de misión realmente interesante, donde hay mucho que hacer. Sembrar evangelio, acompañar. Dominico por vocación. Este español de 75 años cumplió su ferviente deseo de ser misionero en Cuba. Y que esto sí. Pues yo resulta que tuve la suerte de tener en la carrera, hay como cuatro compañeros cubanos. Teníamos también una misión buena aquí, la mayoría de los que se ordenaban de sacerdotes, la proyección de nuestra provincia, tenía aquí en Cuba una misión bonita y a mí me ilusionaba haber venido aquí. Y, pues efectivamente, viene el 93, vi todo lo que pude ver, creía que había abarcado todo, que sabía mucho. Luego me di cuenta, después de los años que llevo, que es bastante más complejo el mundo de Cuba, que es Cuba. Pero sí había tocado a mi corazón. Y entonces, al final de esa experiencia de los dos meses, le pedí al provincial venirme, ya definitivamente. Los problemas de pobreza del pueblo cubano se contrastan con su alegría. Los turistas, cuando llegan aquí, se quedan impresionados de una reserva de humanidad que ya se ha perdido, por ejemplo, en Europa. Es la capacidad de acogida, la hospitalidad, la alegría, la servicialidad. Y el pueblo tiene una capacidad impresionante de sufrimiento, de aguante, yo diría también de esperanza. Aunque la esperanza tendría que desembocar en una actitud más emprendedora. A veces no es buena esperanza la que tiene una dosis grande de pasividad. Entonces, pero desde ahí veo que este pueblo necesita hoy del Evangelio y necesita a alguien que camine y que acompañe. Esa es un poco la razón de mi misión también. Para el padre Cirilo, la falta de una economía que desarrolla el pueblo no es la mayor carencia de los cubanos. Detecto que hay una carencia mucho más lacerante que la de la libertad. Y veo que realmente aquí nadie puede manifestarse, declarar ni salir. Y la comparación me la hizo él. Yo comparo entonces Cuba como una gran cárcel con calles, sin rejas, donde todo el mundo circula, cree que está libre, pero realmente no lo está. Esta es la impresión. La labor parroquial trata de mitigar en algo las necesidades de salud que tiene el pueblo de Trinidad. Salud ha tenido una buena formación de muchos y buenos médicos, buena formación también yo creo. Aquí la gente, la veo yo, voy a relatar lo que veo cada día. La afluencia de un montón de gente que viene a la casa parroquial pidiendo medicamentos que no existen en las farmacias ni en los hospitales. Alguna vez, últimamente, está la farmacia internacional por divisas que son inasequibles. En este momento, la atención de eso es la contradicción muy grande entre una información y una promoción grande de médicos y sin embargo no hay medicinas. Lo que le sucede también a la salud en Cuba es que quizás tenga muy buenas intenciones, pero realmente escasea de recursos para poder brindar una adecuada asistencia a la población en Cuba. Estos recursos son de todo tipo, desde medicamentos, materiales, en los distintos centros asistenciales, entonces eso impide algo que la salud se pueda llevar adecuadamente a las personas. Quizás hay ciertos despertadores, para mí fue el año 1996, cuando vino un ciclón, uno de los ciclones, Lili, me hizo salir a las calles y entonces descubrí, tuvo que venir al ciclón, para descubrir la miseria que había en muchos barrios, que está tapada. Entonces, desde ahí empezamos una campaña a ver cómo atender a esta gente con las viviendas tan deficientes. Para aplacar esas necesidades, se fundó un programa para la niñez de Trinidad. Vimos que había niños, que no hay niños de la calle, como puede haber en otros países, piense en Perú, piense en Brasil, pero sí niños que están a expensas, aquí en Trinidad en concreto, del turista que viene y le da, o le piden su dólar, o le piden cualquier cosa. Y entonces la necesidad de ir recogiendo un poquito, y desde entonces fundamos el programa de la niñez, un poquito niñez, así nos pusimos calificativo, para ir promocionando un poco. Esta niñez hemos visto que está un poco desamparada, muchos de ellos están viviendo con la abuelita, al padre no lo han conocido, la mamá se ha casado con un extranjero, y ahí, bueno, en el programa tendremos ahora 16, tenemos. Ha ido poquito a poco, todas las tardes se les atiende, recibe, se les da una merienda. Los discapacitados, también, hay muchos que están en casa, y pues tenemos unas actividades al mes, de reunirlos, de ir a visitar por la casa, y hemos montado últimamente dos talleres para promoción, en dos barrios extremos de la ciudad. Los programas también incluyen entregar alimentos a los beneficiarios. No se puede predicar a Dios o a Cristo con el estómago vacío, y ahí, desde la instancia del Evangelio, y esa carta de San Juan, uno que dice, yo amo a Dios, creo en Dios. A quien no ve, y tiene el prójimo a su puerta, con hambre, a quien está viendo, y le cierra las entrañas, no puede existir religión, pues la leche no les llega, a los niños a partir de los siete años no hay leche, a los ancianos no les llega, y entonces hubo una oferta, y nosotros desde hace años estamos repartiendo cada día, tenemos actualmente 100 vasos de leche para ancianos, y hemos logrado que no vaya la leche sola, sino un desayuno, o sea, un panecito con mantequilla, con queso, con mayonesa, lo que haya, ¿verdad? Pero eso sí se va manteniendo, continuo. Está también el programa de la vejez, cada vez aumenta más. Estas actividades incluyen a varios sectores de la sociedad. Tanto los programas y los talleres tienen la ayuda de Cáritas Diosesano. Llevo ya unos cuantos años trabajando en Cáritas, en estos momentos soy la responsable de todo lo que es la comunidad, donde desarrollamos diversos programas y actividades. ¿Por qué llamamos actividades y programas? Cuando hablamos de programas, hablamos de un grupo de personas que responden a ello. Hablamos de actividades, es lo que podemos llevar a un gran número de personas que no reciben esta atención por el programa, pero sí otra atención de la caridad, que es nuestro objetivo principal. La labor de Cáritas en Trinidad se centra en la ayuda a personas mayores y a familias de diferentes comunidades alrededor de la ciudad. Este local, nosotros le llamamos La Casita, que ha sido una bendición que llegara, que en los pocos meses que estamos todos unidos, nos ha servido para eso mismo, fortalecer esa unión y poder llevar a otros miembros, a otras personas, qué importancia tienen estas personas que a veces sabemos que existen, pero no las miramos igual. Hoy estamos celebrando el fin de curso de los niños con síndrome de Down y de los demás talleres de Cáritas que existen aquí en Trinidad. Cuando tuve la niña, imagínense, era una situación muy difícil, muy difícil, nos golpeó muy fuerte eso en la vida, pero enseguida vimos, nos llamaron, nos hablaron, nos explicaron que existía Cáritas, que hacían talleres y demás, enseguida nos unimos a ellos. Hemos buscado a algunos muchachos que le den talleres, a los niños también, para que aprendan y demás. Entre las ciudades de Trinidad y Santi Espíritus se encuentra el poblado de Caracusei. Aquí también, Cáritas cumple su labor pastoral de asistencia humanitaria. Soy animadora de la comunidad, misionera también de algunos campos alrededor, también he tratado de darle un poquito de continuidad a eso, aunque ya no se mantiene igual, pero sí, soy animadora, misionera, y responsable de Cáritas, de los grupos de aquí, y de La Pedrera, una comunidad cercana. La comunidad tiene distintos grupos, pienso en la persona que en este momento reparte la comunión como ministro de Eucaristía, a las personas que se han preparado y que tienen un caminar de iglesia, pero también existen grupos de misioneros, de la que es responsable Omaida, a nivel comunitario, de visitadoras de enfermos, que es INE, y también tenemos personas que colaboran en lo que es necesario. Todos colaboramos de alguna manera, Silvia, la maestra UNICE, colaborando con los nuevos talleres de Cáritas, de GDH, Promoción Humana. GDH es un grupo de niños que padecen de violencia familiar, donde se le hace un acompañamiento con psicólogos, con juegos pasivos, por tal de que los niños traten de verlo, que existe otra realidad, y acompañamos tratando de su mejoramiento humano. Le pido a Dios para nuestra comunidad que un día tenga un templo y que mi familia tenga un espacio donde vivir más digno. Y le pido a Dios también porque tenga misericordia de nuestra comunidad y le dé un día a una escuela digna donde nuestros niños y adolescentes se puedan mantener unidos a su familia, porque aquí los adolescentes tienen que abandonar a su familia para irse a estudiar a la secundaria en un lugar no muy adecuado. Y se troncha la fe de la iglesia que uno le ha ido inculcando, se troncha el lazo con la familia y se destruyen muchos valores. La formación para niños y jóvenes con la catequesis es importante en la educación de la Santísima Trinidad. Tenemos la oferta de la catequesis donde se bautizan los bebés con una preparación. Tenemos la catequesis infantil donde habrá un porcentaje grande. Tendremos ahora en la catequesis como 300 niños, unos 80 adolescentes, 30 juveniles y 40 jóvenes que asisten su catequesis semanal. Hay que contar como un logro la promoción de la educación. Eso lleva consigo un presupuesto grande también para mantener cierta altura, que no están abastecidas todas las necesidades que hay en la escuela. Publicaciones no hay. Aquí tenemos un servicio supletorio, por ejemplo, de la biblioteca nuestra que ofrece un lugar para poder consultar, estudiar, sacar libros incluso. Y bueno, pues aquí vienen por libros de historia, de filosofía, de religión, por supuesto, de psicología. En la parroquia de la Santísima Trinidad colaboro en la catequesis infantil. Soy catequista allí de un grupo de niños. Ayudo, colaboro como responsable de la pastoral de la salud en esta parroquia. Voy acompañando también en algunos lugares de misión. Tenemos algunos barrios, o algunas comunidades de la periferia. Hace mucho tiempo pues me sentí sensibilizada con las personas que muchas veces no tienen en su vida esperanza, no tienen en su vida alguien que les ayude o que les dé una mano. Y creo que la iglesia evangelizando, ayudando a las personas pues hace una gran labor. A pesar de la pobreza en la que viven muchos cubanos, es gratificante conocer que es un pueblo que da lecciones de vida. Esto que a veces hemos hecho un poco literatura, los pobres me evangelizan, yo lo voy sintiendo que es verdad. Que en la medida que me acerco y vivo y comparto, resulta que me dan lecciones impresionantes. Junto a la denuncia que podía darse de carencias y miserias, creo que también uno como misionero debe decir y hay una riqueza humana reconfortante y gratificante. Al final, el padre Cirilo nos brinda una reflexión para Ecuador y toda América Latina. Alegrarnos de poder comunicar y que esto si la noticia llega, la gente que entra en comunión con nosotros, esto es bueno, que no apaguemos. Vale la pena seguir dando a conocer a Cristo y también como estamos en una isla y a veces uno siente que se ahoga, estamos muchas veces la comunicación aquí no es muy fluida y uno siente hasta físicamente que esto es una isla cuando tenemos un medio de comunión y de comunicación con los demás cristianos para los dos es una alegría, así que adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!